Guatemala rechaza a Karin León, el cantante Karin León es uno de los artistas más importantes del regional mexicano del momento, ocupando los primeros lugares de las listas de popularidad, siendo el segundo artista de este género invitado al programa de Jimmy Fallon, sin embargo no todo es mil sobrejuelas, puesto que en los últimos días ha sido fuertemente criticado por sus fanáticos de Guatemala, puesto que en uno de sus últimos éxitos titulado medley cumbias, en una parte de la canción dice la frase de salir de Guatemala entre guatepeor, lo que causó la molestia de varias personas de este país pidiendo respeto, informó Edgar Rayo Villalbazo